El día de ayer fue ultimado en Michoacán un líder de las autodefensas, estas autodefensas que se empezaron a posicionar en diversos estados, en el sexenio de Calderón y de Peña Nieto, todo esto debido a la gran inseguridad que se vivía en los estados. Los policías, la policía estatal, la policía federal, pues no se daban abasto o no querían hacer nada en contra de los delincuentes, digo, podemos recordar personajes célebres, ilustres como García Luna, Cárdenas Palomino, etc. El día de ayer tristemente pues asesinan a Hipólito Mora y empieza la carroñería total al intentar culpar al presidente por esto, cuando si existían las autodefensas era por la herencia de los sexenios anteriores y todavía tienen el cinismo y la hipocresía de salir a exigirle respuestas al gobierno cuando ellos desencadenaron o detonaron que se dieran estas situaciones. Es la carroñería total. Asesinan en México a Hipólito Mora, fundador y ex líder de los grupos de autodefensa en Michoacán. Ahí está finalmente la nota. Hipólito Mora, grupos que nacieron para enfrentar el crimen organizado en el occidente de México, fue asesinado el día de ayer en su vehículo. La fiscalía estatal informó que dos camionetas le habrían cerrado el paso a los dos vehículos en los que viajaba Mora y escoltas sobre los que le dispararon antes de prender fuego a uno de ellos y darse a la fuga. Cuando las autoridades llegaron al lugar, Mora ya hacía sin vida con quemaduras en la mayor parte del cuerpo. Tras tres de sus escoltas que según la fiscalía le fueron asignados como medida de protección por el gobierno, también habrían sido ultimados. Ante esto, sale Borolas y publica a través de Twitter sus condolencias que son de lo más cínico que van a poder ver en esta vida. Con profunda tristeza me entero del cobarde asesinato de Hipólito Mora, quien arriesgó repetidamente la vida para defender a su comunidad del crimen organizado. Mis condolencias para su familia. Me uno a las exigencias de justicia de quienes lo conocieron. Descanse en paz. Esto es lo que dice el responsable de la inseguridad en nuestro país. Con lo cual, pues así, así de cínico es este señor. El presidente habló sobre este suceso y sobre el contexto de lo que estaba pasando. Incluso tenía protección. Se le había pedido a Hipólito Mora que no abandonara la capital de Michoacán. Y bueno, me hizo caso omiso. Y pues ese fue el desenlace. Vamos a ver lo que dijo el presidente. Sacrar a seres humanos. No lo vamos a hacer. Ya no es la misma estrategia. Y estamos avanzando, atendiendo las causas, atendiendo a los jóvenes, garantizándoles la oportunidad de estudio, de trabajo y también buscando que las autoridades no estén al servicio de la delincuencia, como era antes. Que la Policía Federal que existía, ahora Guardia Nacional, hoy por cierto, se cumplen cuatro años de la creación de esta institución y está dando muy buenos resultados. Tiene aceptación de la gente. También contamos con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina. Y todos los días estamos enfrentando el flagelo de la violencia. Claro, se enraizó mucho, pues lo promovieron. Era una forma de vida. Abandonaron al pueblo, abandonaron a los jóvenes y se dedicaron los gobernantes y los de la cúpula económica a saquear a México y al mismo tiempo descuidaron y toleraron la delincuencia organizada. Descuidaron al pueblo y toleraron las acciones de la delincuencia organizada. Entonces, todo eso lo heredamos y ahí vamos avanzando. Y no es fácil, pero es la estrategia adecuada y la vamos a continuar. Vamos avanzando en Michoacán y en todos los estados. Claro, un crimen de esto, pues es lamentable y al mismo tiempo, pues muy mediático. ¿Y qué información le han dado hasta el momento? De que ya había el antecedente de que uno de los grupos que opera en la región estaba queriendo dañar al señor Hipólito Mora. Ya habían ocurrido atentados, había pedido la protección del gobierno. Yo no tengo la información que el gobierno del estado le daba protección. Sin embargo, pues no fue posible evitar que lo asesinaran. El gobernador ha declarado de que habló con él para que saliera de ahí, de la ruana, que se fuera a Morelia. Tenía una cameta blindada, nada más que estos delincuentes que han ido quedando de aquellas épocas, son muy violentos, que tienen armamento de alto calibre y se necesita más protección, o sea, que es lo que se está haciendo. Bueno, pues ahí lo que dice el día de hoy el presidente López Obrador sobre esta triste noticia del día de ayer y pues de nuevo los carroñeros haciendo lo propio, tirando leña luego de que ellos son los grandes responsables de lo que estamos viviendo en la actualidad. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban. Abajito están mis redes para que me sigan. Publio ARL y Agarra TMX para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video.